Ahora, transforma hasta el cabello más oscuro, en un castaño más claro y luminoso. Nuevo Ultra Color de Garnier Nutris. Un rojo vivo, un negro reluciente. La innovación, su avanzada tecnología que realza el color, transforma el cabello oscuro en un solo paso. Y Nutris brinda triple nutrición. Tu color es ultra vibrante, ultra brillante, ultra intenso. Cabello oscuro, transfórmalo con la nueva serie Ultra Color de Garnier Nutris. Garnier, cuídate. ¡Gracias!